En nuestro bloque de salud, el contactólogo Rudy Capela nos habla acerca de visión doble, si esto tiene solución con lentes de contacto. Rudy, te voy a hacer varias preguntas acerca de lentes de contacto. La primera es, ¿se puede corregir la visión doble de una persona? Habría que ver el origen de la visión doble, justamente para que nos llegue a nosotros una persona con visión doble para ser corregida con lentes de contacto, la tuvo que haber seleccionado el médico con esperanza a que eso se mejore. Hay casos de hipermetropías, vamos a hablar de niños más que todo, que los niños pueden tener una hipermetropía que empiezan a correrse un poquitito el ojo desde muy temprana edad y le pones un anteojo y se le endereza. Esos son un astigmatismo o una hipermetropía o una miopía, pero que corrigiéndola con un anteojo, la persona corrige la diplopía, la visión doble. Entonces, una visión doble o un estrabismo que se corrió el ojito y se endereza con graduación, eso sí lo podemos corregir nosotros con lente de contacto. Es decir, todo lo que hace un anteojo en mejorar la visión y que enderece un ojo, ahí aparece la visión única, entonces también nosotros con lente de contacto podemos lograr el mismo efecto. Se da más que todo con una diferencia muy alta entre un ojo y el otro. Una persona que tenga, por ejemplo, una miopía de 2 y menos 10 en el otro, el ojo de menos 10 se pone un poco vago y se tiende a correr. Le pones la lente y se endereza. O en la hipermetropía, que tenga, por ejemplo, un ojo con más 5 y el otro con más 8, bueno, también se pueden correr o hacia adentro o hacia afuera. De eso, al poner la lente de contacto, les endereza. También el anteojo. El problema del anteojo es que si la diferencia entre un ojo y el otro es muy alta, no se puede poner. Es conveniente que la diferencia entre un ojo y el otro, en anteojos, no supere las 4 dioptrías. Entonces, cuando supera esa dioptría, como el primer caso que te dije, menos 2 con menos 10, supera, en un anteojo se le podrá poner al sumo menos 2 menos 4. Entonces, al lente de contacto le ponemos todo y ahí quedan más derechitos los ojos. Bien, ¿y cuando el problema ya es en un solo ojo de visión doble? Ahí ya es un poquito más complejo porque para que un solo ojo vea doble, significa que hay alguna de las capas dentro del ojo que está con alguna falla. Las capas del ojo serían lentes dentro del ojo. La primer lente que tenemos es la córnea. Imaginate un cristal como tus anteojos. ¿Tenemos un cristal fallado? ¿Un cristal que está deformado o sucio o rayado? Ya vemos mal a través de él. Bueno, si la córnea estuviera con una deformidad, con una ondulación mayor a lo normal, puede provocar esa córnea una visión doble. ¿Qué se puede corregir a lo mejor con un astigmatismo, con un aéreo o con lente de contacto dura? Ahora, si el origen de la visión doble de un solo ojo es por córnea, nosotros la corregimos con lente de contacto y se puede. Ahora, si es más interno el problema que provoca visión doble en un solo ojo, como es por ejemplo la primer capa del cristalino, o la capa de atrás del cristalino, o la retina, ya estamos hablando de adentro del ojo y eso con lente de contacto no lo puedo corregir. Ahí, si estuviera el problema en el cristalino, interviene el médico. Si estuviera el problema en la retina, interviene el médico. Hay cosas que hacen que uno vea doble de un solo ojo, como son, como te digo, los astigmatismos. Un ojo seco se inflama la córnea. Un ojo seco puede estar con córnea inflamada y provoca visión doble. Un ojo que tenga queratitis, las queratitis son inflamaciones de córnea, también eso puede provocar visión doble. Una catarata, la catarata es interna, es en el cristalino, lo que te decía recién. Si tenemos el cristalino afectado, ahí el médico lo saca por una lente intraocular y entonces ese también es un motivo de que puede tener visión doble por motivo de catarata. Y si fuera la retina, podría ser maculopatía, retinopatía, algún tipo de problemas de retina y ahí siempre interviene el médico. Nosotros, el único caso de visión doble unilateral que podemos corregir es el caso de que el origen sea la córnea, el resto no. Rudy, como siempre, es un placer tenerte en el programa y que nos informes. No, gracias a ustedes por ayudarme a difundir estos temas porque imagínate que con las lentes de contacto podemos solucionar muchísimos problemas o no solucionar o corregir o mejorar, pero hay tantas cositas que se pueden llegar a informar a la gente que si no se saben, ayuda mucho justamente a la mejoría visual de las personas. En la próxima seguiremos hablando. Gracias. Seguimos.